En las antiguas calles de Kioto, Jiro, un artesano dedicado, se encontraba absorto en su taller. Sus manos hábiles danzaban entre las finas láminas de papel washi, creando delicadas obras de arte. Era un maestro artesano, pero también un hombre atormentado por la incansable búsqueda de la perfección en su trabajo. El taller, iluminado por la suave luz del atardecer, se veía invadido por un aura de serenidad. Sin embargo, la mente de Jiro era un torbellino de preocupaciones. Cada obra debía ser más refinada, más perfecta que la anterior. Su obsesión por alcanzar la excelencia lo sumergía en un estrés perpetuo. Una tarde, mientras Jiro trabajaba en una exquisita pieza de arte, notó cómo la luz del sol se filtraba a través de los ventanales. Sus ojos, fatigados por horas de minucioso trabajo, sintieron un ligero dolor. Ignoró la señal y continuó con su labor, aferrándose a la idea de completar la obra maestra que tanto anhelaba. La tarde se convirtió en noche, y la obsesión de Jiro por perfeccionar cada detalle lo mantuvo absorto en su labor. A medida que las horas pasaban, sus ojos comenzaron a arder y su visión se volvió borrosa. Pero la voz de la autocrítica interior lo impulsaba a seguir adelante, desafiando cualquier límite. De repente, Jiro se encontró luchando por enfocar los delicados trazos que solía dominar con facilidad. La tensión en sus ojos se hizo evidente, una señal clara de que su visión estaba comprometida. A pesar del dolor y la confusión visual, su determinación por alcanzar la perfección lo llevó a continuar. En el silencio de su taller, con el único sonido siendo el roce del papel y su respiración agitada, Jiro se vio obligado a detenerse. La visión se le nublaba por momentos, y el dolor se intensificaba. Intentó forzar su enfoque, pero cada trazo se desdibujaba ante sus ojos fatigados. Fue entonces cuando, en un instante de pausa forzada, Jiro se permitió respirar profundamente. Sintió la tensión acumulada en su cuerpo, especialmente alrededor de los ojos, y se dio cuenta del precio que estaba pagando por su obsesión con la perfección. En su búsqueda de lograr lo imposible, había descuidado su bienestar, su salud y su visión. La enseñanza del Zen se hizo eco en su mente. La búsqueda de la perfección a menudo nos aleja del presente, llevándonos a un estado de estrés y agotamiento. Jiro, inspirado por esta comprensión, decidió tomar un camino diferente. Cerró su taller, dejando la obra a medio terminar, y se sumergió en una profunda reflexión. En las semanas siguientes, adoptó una nueva perspectiva. En lugar de obsesionarse con cada detalle, aprendió a apreciar la belleza de lo incompleto, a abrazar la imperfección como parte del proceso creativo. Practicó ejercicios visuales conscientes, permitiéndose descansar cuando sus ojos necesitaban un respiro, y dejando de lado la presión autoimpuesta. Con el tiempo, la visión de Jiro se fortaleció. Descubrió que al cuidar su bienestar, su creatividad y productividad, florecían de manera natural. A medida que su enfoque cambió, encontró la paz en su arte, y en cada momento presente. Ya no perseguía la perfección, sino que se entregaba a la belleza del proceso, a la conexión entre su trabajo y su bienestar. Jiro entendió que administrar el tiempo, no sólo se trataba de realizar más tareas, sino de encontrar un equilibrio entre la dedicación al trabajo y el cuidado personal. Desde entonces, cada pincelada era un acto de atención plena, cada creación una expresión auténtica de su arte y su ser. En el silencio de su taller, Jiro encontró una nueva forma de trabajar, una en la que la administración del tiempo no era una lucha contra el reloj, sino un baile armonioso entre la pasión por su arte y el cuidado amoroso hacia sí mismo. La vida moderna, con su constante ajetreo y demandas incesantes, nos coloca en un laberinto de compromisos y responsabilidades. Nos vemos inmersos en una vorágine de actividades que consumen nuestro tiempo, llevándonos a un estado de constante estrés y agotamiento. En medio de esta vorágine, surge una cuestión crucial. ¿Cómo podemos administrar nuestro tiempo de manera efectiva, para reducir el estrés y aumentar nuestra productividad sin perder el equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar? La administración del tiempo se convierte en un pilar fundamental para aquellos que buscan encontrar ese equilibrio. Es un arte que no sólo se limita a dividir horas en tareas, sino que implica una comprensión más profunda de cómo asignamos nuestros recursos más valiosos, tiempo y energía. Imagina un día en el que te sientes abrumado por la cantidad de tareas pendientes. Tu bandeja de entrada rebosa de correos electrónicos, tu lista de quehaceres se extiende hasta el infinito y la presión de cumplir con múltiples compromisos te envuelve. En este estado de constante urgencia, cada minuto se convierte en una carrera contra el reloj, llevándote a un ciclo de estrés y agotamiento constante. La importancia de administrar el tiempo de manera efectiva se vuelve evidente en momentos como este. La gestión del tiempo no se trata sólo de hacer más en menos tiempo, sino de encontrar la eficiencia en nuestras acciones para liberar espacio para lo verdaderamente importante, nuestro bienestar físico, mental y emocional. Cuando administramos nuestro tiempo de manera efectiva, abrimos las puertas a una vida más equilibrada. Reducimos el estrés al priorizar nuestras tareas, permitiéndonos enfocarnos en lo esencial sin sentirnos abrumados por la carga de trabajo. Esto nos brinda la oportunidad de enfrentar nuestras responsabilidades con mayor claridad mental y concentración, lo que a su vez aumenta nuestra productividad y eficacia en cada tarea que emprendemos. La administración efectiva del tiempo es un proceso que comienza con la comprensión de nuestras metas y prioridades. Es la capacidad de discernir entre lo urgente y lo importante, de asignar tiempo a las tareas que nos acercan a nuestros objetivos más significativos. Al hacerlo, creamos un mapa que guía nuestras acciones diarias, permitiéndonos avanzar de manera más coherente hacia nuestras metas, lo que disminuye la sensación de agobio y estrés. En este mundo frenético, la gestión del tiempo se convierte en un salvavidas que nos ayuda a no naufragar en la sobrecarga de información y tareas. Nos permite navegar por las aguas turbulentas de nuestras obligaciones diarias con calma y determinación, proporcionándonos un sentido renovado de control sobre nuestras vidas. Sin embargo, la administración del tiempo no es sólo una cuestión de productividad, se trata también de nutrir nuestro bienestar general. Cuando gestionamos nuestro tiempo de manera efectiva, encontramos espacios para el autocuidado, para el descanso y la reflexión, elementos esenciales para nuestro equilibrio emocional y físico. En última instancia, la gestión del tiempo se convierte en un acto de autodeterminación. Es una forma de ejercer el control sobre nuestra propia vida, de tomar las riendas y dirigirla hacia donde queremos estar. No se trata sólo de completar tareas, sino de crear una vida que esté en sintonía con nuestros valores, nuestras metas y nuestra salud, todo mientras mantenemos la armonía entre nuestras responsabilidades y nuestro bienestar. En este viaje hacia una gestión más efectiva del tiempo, exploramos estrategias prácticas y consejos que nos permitirán no sólo aumentar nuestra productividad, sino también reducir el estrés y encontrar esa armonía entre nuestras obligaciones y nuestro bienestar. Así que prepárate para descubrir un enfoque renovado sobre cómo manejar tu tiempo de manera más eficiente y significativa. Establecer metas. El establecimiento de metas juega un papel fundamental en la gestión efectiva del tiempo y en la consecución de nuestros objetivos. Imagina las metas como destinos en un mapa. Nos dan dirección, propósito y un enfoque claro sobre hacia dónde queremos dirigirnos en la vida. La importancia de establecer metas claras radica en el hecho de que nos brindan un rumbo definido. Cuando tenemos metas claras, tenemos un faro que guía nuestras acciones diarias. Esto nos permite concentrar nuestra energía y tiempo en actividades que nos acercan a esos objetivos, evitando así distracciones o tareas que no contribuyan a nuestro progreso. Pero no todas las metas deben ser colosales y abrumadoras. De hecho, la clave para gestionar mejor el tiempo radica en descomponer estas metas más amplias en objetivos más pequeños y manejables. Estos objetivos, a menudo llamados objetivos a corto plazo, nos permiten desglosar el camino hacia nuestras metas más grandes en pasos alcanzables y específicos. La división de metas en objetivos más pequeños tiene varios beneficios. En primer lugar, nos brinda una sensación de logro más frecuente. Al alcanzar estos objetivos más pequeños, experimentamos una sensación de avance y motivación que impulsa nuestro progreso continuo. Además, la fragmentación de nuestras metas en objetivos más pequeños reduce la sensación de abrumo. A menudo, las metas grandes pueden parecer inalcanzables o pueden generar ansiedad debido a su magnitud. Sin embargo, cuando las descomponemos en pasos más manejables, nos sentimos más capacitados para abordarlas, lo que reduce el estrés y nos permite avanzar con confianza. Otro beneficio clave de dividir metas en objetivos más pequeños es la capacidad de medir nuestro progreso de manera más efectiva. Al tener objetivos a corto plazo claramente definidos, podemos evaluar nuestro avance de manera más regular. Esta evaluación nos permite ajustar nuestra estrategia si es necesario, identificar áreas de mejora y celebrar nuestros logros. El proceso de desglosar metas en objetivos más pequeños también fomenta una mentalidad de enfoque y determinación. Cada objetivo alcanzado nos acerca un paso más a nuestra meta final, lo que fortalece nuestra confianza en nuestra capacidad para lograr lo que nos proponemos. Establecer metas claras y dividirlas en objetivos más pequeños no sólo nos ayuda a enfocarnos en lo que es realmente importante, sino que también nos brinda una estructura y un plan para avanzar hacia esos logros. Esta estrategia no sólo mejora nuestra gestión del tiempo, sino que también nutre nuestra motivación, reduce el estrés y nos encamina hacia el éxito en nuestras empresas personales y profesionales. Priorización. La priorización es un aspecto clave en la gestión efectiva del tiempo. Se trata de discernir entre las tareas que son importantes, aquellas que contribuyen significativamente a nuestros objetivos y valores, y aquellas que son urgentes, aquellas que requieren acción inmediata. La importancia de identificar y priorizar las tareas más importantes y urgentes radica en la eficiencia y enfoque que brinda a nuestras acciones diarias. A menudo, nos encontramos inmersos en un mar de actividades, cada una reclamando nuestra atención. Sin embargo, no todas tienen el mismo peso en cuanto a su contribución a nuestros objetivos o a su urgencia real. Al identificar las tareas más importantes, podemos concentrar nuestra energía y tiempo en aquellas que tienen un impacto significativo en nuestros resultados finales. Estas tareas suelen estar alineadas con nuestros objetivos a largo plazo, contribuyendo de manera directa a nuestro progreso personal o profesional. Pueden ser proyectos clave, actividades que promueven el crecimiento o la mejora, o aquellas que fortalecen relaciones significativas. Por otro lado, reconocer las tareas más urgentes nos permite tomar decisiones sobre qué debe abordarse primero en función de los plazos o las consecuencias inmediatas de no hacerlo. A menudo, estas tareas tienen un horario o deadline específico, como responder a correos importantes, cumplir con entregas específicas o resolver problemas urgentes que requieren atención inmediata. La importancia de la priorización radica en el hecho de que nos ayuda a evitar caer en la trampa de la ocupación sin dirección. En lugar de simplemente estar ocupados, nos enfocamos en estar ocupados en las cosas correctas. Nos permite enfocar nuestra energía en actividades que realmente importan y que nos acercan a nuestros objetivos. Además, la priorización nos ayuda a mantener el control sobre nuestro tiempo y agenda. Cuando asignamos prioridades, evitamos la sensación de estar constantemente corriendo detrás del reloj, sintiéndonos abrumados por la cantidad de tareas pendientes. En cambio, nos da una sensación de dominio sobre nuestras actividades diarias, permitiéndonos avanzar con propósito y dirección. Un enfoque efectivo para priorizar tareas puede ser utilizar técnicas como la matriz de Eisenhower, que divide las tareas en cuatro cuadrantes, según su importancia y urgencia. Esta herramienta permite una visualización clara de qué tareas deben abordarse primero y cuáles pueden esperar. Identificar y priorizar las tareas más importantes y urgentes es esencial para una gestión eficiente del tiempo. Nos permite enfocarnos en lo que realmente importa, maximizando nuestro tiempo y esfuerzo en actividades que contribuyen significativamente a nuestros objetivos, mientras mantenemos el control sobre nuestro tiempo y agenda. Desde la perspectiva Zen, la priorización de tareas no sólo se trata de identificar lo importante y lo urgente, sino también de sumergirse en la esencia de cada tarea. Se trata de discernir más allá de las etiquetas superficiales de importancia y urgencia, adentrándose en la naturaleza esencial de cada acción. El Zen nos enseña a abordar nuestras actividades con una mente clara y despierta. En lugar de simplemente etiquetar las tareas, nos invita a explorar la profundidad de cada momento y actividad. La práctica de la atención plena nos permite conectarnos con la tarea en sí, comprendiendo su propósito intrínseco y su contribución a nuestro crecimiento personal o a la armonía general. Cuando priorizamos desde la perspectiva Zen, no se trata sólo de cumplir con plazos o resolver problemas inmediatos, sino de sumergirnos en cada tarea con una presencia consciente. Es reconocer que cada acción tiene su propio ritmo y valor inherente, independientemente de su urgencia aparente. La sabiduría Zen nos enseña a cultivar la atención plena en cada acción, enfocándonos en el aquí y ahora. Nos invita a liberarnos de la preocupación constante por el futuro y a sumergirnos completamente en el presente, entregándonos por completo a lo que estamos haciendo en ese momento. Cuando aplicamos la filosofía Zen a la priorización de tareas, nos encontramos con una mayor claridad mental. Nos permite discernir de manera más precisa las tareas que son verdaderamente significativas en nuestro camino y aquellas que son sólo distracciones. Esta claridad surge de la conexión profunda con el presente, permitiéndonos ver más allá de la urgencia superficial y enfocarnos en lo esencial. Además, abarcando la perspectiva Zen, la priorización se convierte en un acto de equilibrio. No se trata sólo de completar tareas, sino de hacerlo con una mente tranquila y serena. Es encontrar la armonía entre la acción diligente y la paz interior, entre el logro externo y la serenidad interna. Planificación. La planificación, desde una perspectiva de gestión del tiempo, es como trazar un mapa para nuestro día o semana. Se convierte en el faro que guía nuestras acciones, permitiéndonos navegar por las aguas de nuestras responsabilidades con claridad y propósito. Desde el prisma Zen, la planificación no sólo es una herramienta práctica, sino también una oportunidad para cultivar la atención plena en cada acción que emprendemos. La práctica de planificar diaria o semanalmente nos ofrece varios beneficios notables. En primer lugar, nos brinda una visión clara y estructurada de nuestras actividades pendientes. Al asignar tiempo específico a cada tarea, creamos un marco temporal que nos ayuda a evitar la dispersión y a enfocarnos en lo que verdaderamente importa. La planificación nos permite establecer prioridades de manera consciente. Al dedicar tiempo a reflexionar sobre nuestras metas y objetivos, podemos asignar prioridades a nuestras tareas, permitiéndonos darle mayor atención a aquellas actividades que son más significativas en nuestro camino hacia el logro de nuestros propósitos. Además, la planificación nos ayuda a optimizar nuestro tiempo. Al distribuir nuestras actividades de manera equilibrada, evitamos la sobrecarga en ciertos momentos y la falta de actividad en otros. Esto nos permite abordar nuestras tareas con eficiencia, maximizando nuestro tiempo de manera efectiva. El uso de herramientas como calendarios, aplicaciones o listas de tareas facilita la planificación. Estas herramientas proporcionan una estructura y organización que hacen que el proceso de planificación sea más accesible y efectivo. Los calendarios nos permiten visualizar el tiempo de manera clara, asignando bloques horarios para actividades específicas. Las aplicaciones y listas de tareas nos permiten detallar nuestras actividades, establecer recordatorios y seguir nuestro progreso. Desde la perspectiva zen, la planificación se convierte en una práctica de atención plena. Al planificar nuestras actividades, nos sumergimos en el momento presente, conectándonos con cada tarea de manera consciente. Esto nos permite abordar nuestras actividades con una presencia plena, dejando de lado la preocupación por el futuro y enfocándonos en el aquí y ahora. Además, la planificación desde una mentalidad zen nos enseña a ser flexibles. A pesar de nuestra planificación cuidadosa, la vida puede presentar imprevistos. Cultivar la flexibilidad nos permite ajustarnos a los cambios y afrontarlos con calma y adaptabilidad, manteniendo nuestra claridad mental. Resumiendo, la planificación diaria o semanal sirve para optimizar nuestro tiempo al proporcionarnos una estructura y enfoque claro para nuestras actividades. Desde la perspectiva zen, esta práctica se convierte en una oportunidad para cultivar la atención plena en cada acción y para encontrar un equilibrio entre la estructura planificada y la flexibilidad adaptativa. Técnica de gestión. La gestión del tiempo se enriquece con una variedad de técnicas que ofrecen un marco práctico para optimizar la productividad y enfocarse en lo más relevante. Estas estrategias se basan en principios clave que ayudan a organizar y ejecutar tareas de manera más efectiva. Algunas de estas técnicas destacadas incluyen la técnica Pomodoro, la ley de Pareto y el principio de Eisenhower. La técnica Pomodoro, inspirada en el concepto de intervalos de tiempo, se basa en la premisa de dividir el trabajo en bloques cortos, generalmente de 25 minutos, seguidos de pausas cortas. Este enfoque se fundamenta en la idea de que la concentración máxima se logra cuando se trabaja en ráfagas intensas y se descansan periodos breves. Esta técnica fomenta la concentración al limitar las distracciones y proporcionar periodos regulares de descanso, lo que ayuda a mantener la frescura mental y la productividad a lo largo del día. Por otro lado, la ley de Pareto, también conocida como el principio del 80-20, postula que aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de los esfuerzos. Esta regla destaca la importancia de identificar y priorizar las actividades que generan los mayores beneficios. Aplicar esta ley en la gestión del tiempo implica enfocarse en las tareas críticas y significativas que tienen un impacto sustancial en nuestros objetivos, en lugar de dispersar la energía en actividades menos relevantes. El principio de Eisenhower, basado en las palabras del expresidente estadounidense Dwight D. Eisenhower, propone dividir las tareas en cuatro categorías según su urgencia e importancia. Esta matriz, que clasifica las tareas en cuatro cuadrantes, urgente e importante, importante pero no urgente, urgente pero no importante, ni urgente ni importante, ayuda a priorizar y asignar tiempo a las tareas con mayor impacto. Al hacerlo, se minimiza el estrés de las tareas urgentes y se fomenta una gestión más proactiva del tiempo al dedicar atención a las actividades importantes pero no urgentes. Estas técnicas no solo ofrecen un marco para organizar el tiempo, sino que también promueven la reflexión y la toma de decisiones estratégicas en cuanto a cómo asignar recursos limitados, como el tiempo y la energía. Al combinar estas estrategias, es posible crear un enfoque personalizado que se adapte a las necesidades individuales y a los desafíos específicos de gestión del tiempo de cada persona. La técnica Pomodoro, la ley de Pareto y el principio de Eisenhower no son reglas estrictas, sino guías flexibles que se pueden ajustar y adaptar según las preferencias y las circunstancias individuales. La clave para su efectividad radica en comprender sus principios subyacentes y aplicarlos de manera coherente y deliberada en la gestión diaria del tiempo. En esencia, estas técnicas invitan a una reflexión profunda sobre cómo utilizamos nuestro tiempo y nos proporcionan herramientas valiosas para maximizar la eficiencia, priorizar nuestras tareas y mantener un equilibrio entre lo urgente y lo importante, lo que nos permite avanzar hacia nuestros objetivos con mayor enfoque y efectividad. Delegación y Selling. No. La delegación y la habilidad de decir no son dos aspectos cruciales en la gestión del tiempo y la productividad. La delegación inteligente y la capacidad de rechazar tareas no prioritarias son habilidades fundamentales que permiten enfocarse en lo esencial y liberar tiempo y energía para lo verdaderamente importante. La delegación efectiva no se trata simplemente de transferir tareas a otros, sino de reconocer y aprovechar los recursos disponibles. Implica confiar en el equipo, asignar responsabilidades acordes a las fortalezas individuales y liberar tiempo para dedicarse a tareas que requieren nuestra atención directa. Al delegar, se liberan recursos valiosos, como tiempo y habilidades, para concentrarse en áreas en las que somos más efectivos. Esta práctica no sólo maximiza la eficiencia personal, sino que también fomenta el desarrollo y la capacitación del equipo. Sin embargo, es crucial entender que delegar no significa desentenderse por completo de una tarea, sino mantener la supervisión y ofrecer apoyo cuando sea necesario para asegurar resultados exitosos. Además, saber decir no es esencial en la gestión del tiempo. A menudo, nos encontramos abrumados por solicitudes, tareas o compromisos que no contribuyen significativamente a nuestros objetivos. Aprender a rechazar estas peticiones de manera diplomática y asertiva es clave para proteger nuestro tiempo y mantener el enfoque en las tareas prioritarias. Decir no implica establecer límites y reconocer la importancia de salvaguardar nuestro tiempo y energía para actividades que alineen con nuestros objetivos y valores. Esto no sólo nos permite mantener el control sobre nuestras responsabilidades, sino que también nos ayuda a evitar el agotamiento y la dispersión de recursos en tareas que no son esenciales para nuestro crecimiento personal o profesional. Sin embargo, decir no, no implica ser desconsiderado o insensible hacia los demás. Es crucial comunicar de manera clara y empática el motivo por el cual no podemos asumir ciertas tareas o compromisos. Esto puede involucrar explicar nuestras prioridades actuales, ofrecer alternativas o sugerir otras formas de colaboración que puedan ser más viables. La habilidad de delegar y decir no no sólo es beneficiosa a nivel individual, sino que también promueve un entorno laboral más saludable y eficiente. Al delegar de manera efectiva, se fomenta un equipo más sólido y capacitado, mientras que al decir no a tareas no prioritarias, se establece un ambiente donde se valora y respeta el tiempo y los esfuerzos de cada miembro. Desde una perspectiva zen, la delegación y el rechazo asertivo se conectan con el principio de la simplicidad y el desapego. Se trata de liberarse de la carga innecesaria y centrarse en lo esencial. Esta práctica no sólo implica una gestión inteligente del tiempo, sino también una comprensión más profunda de nuestras propias limitaciones y de la importancia de cuidar nuestra energía y atención. Entonces, la delegación y la capacidad de decir no son habilidades valiosas que nos permiten concentrarnos en lo esencial, liberar tiempo y recursos para tareas significativas, proteger nuestra energía y mantener el enfoque en nuestros objetivos. Estas prácticas no sólo son fundamentales para la gestión del tiempo, sino que también fomentan un equilibrio saludable entre las responsabilidades laborales y personales. Autocuidado y descanso. El autocuidado y el descanso son pilares fundamentales en la gestión efectiva del tiempo. A menudo, se subestima su importancia en la productividad y el bienestar general. Sin embargo, priorizar el autocuidado y el descanso no sólo promueve una mejor salud física y mental, sino que también tiene un impacto significativo en la eficiencia y la calidad del trabajo realizado. El descanso adecuado, que incluye dormir lo suficiente y tomar pausas durante el día, es esencial para el rendimiento cognitivo y la toma de decisiones. La falta de sueño afecta negativamente la concentración, la memoria, la creatividad y la capacidad para resolver problemas. Por otro lado, dormir lo suficiente revitaliza la mente y el cuerpo, mejorando la capacidad para enfrentar desafíos y tomar decisiones efectivas. Además, las pausas regulares durante el día son fundamentales para mantener la productividad y la concentración. Estudios han demostrado que periodos cortos de descanso o movimientos breves pueden mejorar la concentración y la eficiencia en el trabajo. Estas pausas permiten recargar la energía, reducir la fatiga y mejorar la claridad mental, lo que contribuye a un mejor desempeño en las tareas. El ejercicio físico también desempeña un papel crucial en la gestión del tiempo. Aunque pueda parecer contraproducente dedicar tiempo al ejercicio en medio de un día ocupado, el ejercicio regular tiene beneficios significativos para la productividad. El ejercicio libera endorfinas, reduciendo el estrés y mejorando el estado de ánimo, lo que a su vez aumenta la energía y la capacidad de concentración. El autocuidado va más allá del descanso y el ejercicio físico. Incluye prácticas como la meditación, el cuidado de la alimentación, el cultivo de relaciones saludables y la búsqueda de actividades que nutran el bienestar emocional. Estas prácticas fortalecen la capacidad de afrontar el estrés y la presión, lo que mejora la resiliencia y la capacidad para mantener un enfoque claro en las tareas. Desde la perspectiva zen, el autocuidado y el descanso son fundamentales para mantener el equilibrio y la armonía. La práctica de la meditación, por ejemplo, no sólo proporciona descanso para la mente, sino que también fomenta la calma y la claridad mental. Cultivar hábitos alimenticios saludables y relacionarnos con compasión y empatía promueve una mayor conexión con nosotros mismos y con los demás. El autocuidado y el descanso adecuados se convierten en una inversión en nuestra productividad y bienestar a largo plazo. Aunque pueda parecer contradictorio dedicar tiempo al autocuidado en un mundo lleno de demandas constantes, la realidad es que estas prácticas fortalecen nuestra capacidad para manejar desafíos, tomar decisiones efectivas y mantener la eficiencia en nuestras actividades diarias. El autocuidado y el descanso son esenciales para una gestión efectiva del tiempo. Estas prácticas no sólo mejoran la salud física y mental, sino que también aumentan la productividad, la claridad mental y la capacidad para enfrentar desafíos. Desde una perspectiva zen, el autocuidado y el descanso son componentes vitales para cultivar la armonía interior y mantener un enfoque claro y equilibrado en todas nuestras actividades. Gestionar el tiempo de manera más eficiente y equilibrada puede provocar un cambio radical en la vida diaria. Comienza con un impacto sutil pero notable. Se despierta con una sensación renovada de control y propósito. El día ya no parece una sucesión abrumadora de tareas. En cambio, cada momento se convierte en una oportunidad para avanzar de manera significativa hacia objetivos importantes. Con la técnica Pomodoro marcando el ritmo del día, cada intervalo se vuelve una oportunidad para sumergirse en el trabajo con mayor concentración, seguido de pausas conscientes que ofrecen un descanso bien merecido. Esto no sólo mejora la productividad, sino que también permite saborear esos momentos de descanso de manera más completa, sin la carga mental de tareas pendientes. La aplicación de la ley de Pareto y el principio de Eisenhower se traduce en una sensación de claridad y foco. Se identifican las tareas críticas, se delega lo que es posible y se rechaza lo que no es prioritario. Esto no sólo libera espacio mental, sino que también permite tomar decisiones más ágiles y efectivas. Al delegar con sabiduría, se fomenta un sentido de equipo y se libera tiempo para las tareas más significativas. No se trata sólo de redistribuir la carga de trabajo, sino de empoderar a otros y construir un ambiente colaborativo que nutre el crecimiento colectivo. El autocuidado y el descanso completan esta transformación. El sueño adecuado y las pausas conscientes no sólo recargan la energía, sino que también infunden una sensación de bienestar y equilibrio en el día. El ejercicio regular no sólo tonifica el cuerpo, sino que también estimula la mente y la creatividad. En conjunto, esta nueva forma de gestionar el tiempo y el bienestar impacta la vida diaria de maneras profundas. Se experimenta menos estrés y más satisfacción, se desarrolla una mayor resistencia mental y emocional, y se vive con un sentido de dirección y propósito más claro. En resumen, gestionar el tiempo de manera más efectiva no sólo transforma la forma en que se aborda el trabajo, sino que también mejora la calidad de vida en general. La gestión efectiva del tiempo no se trata simplemente de controlar las horas del reloj, sino de dar forma a la calidad de nuestra existencia. Es un arte que equilibra las demandas del trabajo con la riqueza de la vida personal. Al abrazar esta práctica, nos sumergimos en un viaje de transformación, un camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Imagina un día en el que te despiertas con una sensación de propósito y control. No es sólo la lista de tareas la que guía tu jornada, sino el compromiso con lo que realmente importa. La técnica Pomodoro marca el ritmo, ofreciendo intervalos de inmersión en el trabajo seguidos de pausas conscientes que revitalizan la mente y el espíritu. Estos momentos de descanso no son sólo intervalos entre el trabajo, son instantes que te conectan con la belleza del presente, permitiéndote recargar energías y disfrutar plenamente de cada momento. Al aplicar la ley de Pareto y el principio de Eisenhower, la jornada se transforma en una danza de prioridades. Ya no estás luchando contra una marea interminable de tareas, sino enfocándote en lo que es vital y significativo. Cada decisión se vuelve más clara, más enfocada, liberándote de la sensación abrumadora de estar disperso en muchas direcciones diferentes. La delegación inteligente no es sólo un cambio en la forma de trabajar, sino un cambio en la forma de colaborar. Al confiar en otros y permitir que sus habilidades brillen, no sólo alivias tu carga, sino que también contribuyes al florecimiento del equipo. Esta práctica fortalece los lazos y fomenta una dinámica laboral más armoniosa y productiva. Y luego, el autocuidado y el descanso. El sueño adecuado, las pausas conscientes y el ejercicio regular se convierten en el pilar de tu bienestar. No sólo te revitalizan físicamente, sino que nutren tu mente y tu espíritu. Cada caminata, cada respiración profunda, se convierte en un acto de amor hacia ti mismo, nutriendo tu vitalidad y tu creatividad. Imagina la suma de estos elementos como una sinfonía. Cada instrumento tiene su tiempo y su tono específico, pero juntos crean una melodía armoniosa. Así, la gestión del tiempo se convierte en la base sobre la cual se construye una vida plena. Esta práctica no sólo transforma la forma en que abordamos nuestras responsabilidades, sino que también se extiende a todas las áreas de nuestra vida. La reducción del estrés y la mejora de la productividad son sólo las notas principales en esta sinfonía. La verdadera magia radica en la sensación de equilibrio, en sentir que cada día es una oportunidad para progresar en nuestro camino, y también para disfrutar plenamente de los momentos preciosos que la vida nos ofrece. Entonces, te invito a abrazar este enfoque, a ver la gestión del tiempo como una herramienta para esculpir una vida llena de propósito y significado. Que cada minuto dedicado al trabajo sea también un paso hacia la plenitud y la satisfacción. Que cada pausa sea un recordatorio de la belleza que nos rodea. Porque, al final, la verdadera riqueza no está sólo en lo que logramos en nuestro trabajo, sino en cómo vivimos cada instante, enriqueciendo nuestra vida con cada respiración, cada encuentro, cada momento de conexión y gratitud.